señor congresista Cixia Vásquez presente Cixia Vásquez presente señor presidente han contestado cinco señores congresistas el quórum para la presente sesión es de cuatro por el que puede iniciar la misma cuando estime pertinente eso es todo con el quórum de reglamento siendo las nueve y cuarto del miércoles tres de mayo de los mil veintitrés reunidos de manera procesal en la sala número tres Luis Bedoya Reyes del edificio Víctor Raúl Ayala de la Torre del Congreso de la República y de manera virtual a través de la plataforma Microsoft Teams se da inicio a la décima primera sesión extraordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de seguimiento del proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno del niño costero orden del día colegas congresistas tenemos como primer punto de la agenda presentación del señor Rafael Anaya Caldas director ejecutivo o encargado de la autoridad para la reconstrucción con cambios para que informe respecto a los siguientes temas información actualizada y detallada del plan integral de reconstrucción con cambios precisando el estado situacional de cada uno de los componentes reconstrucción, construcción, vivienda y fortalecimiento de capacidades 2. Información detallada de cada intervención del PIB respecto al cual requerimos lo siguiente clasificación por departamento unidad ejecutora sector, componente, modelidad G2G, no G2G soluciones integrales y no soluciones integrales estado situacional avante físico y presupuestal financiero ejecutado en base al punto total presupuestado proyección estimada de culminación 3. Información detallada de las intervenciones del plan integral de reconstrucción con cambios PIR con problemas en su ejecución precisando si están con retraso paralizados con intervención económica de obra o con resolución de contrato de obra y las acciones y coordinaciones que se están realizando para revertir dicha situación muy bien vamos a suspender un momento para que el invitado pueda ingresar renozamos la sesión damos la bienvenida al señor Rafael Anaya Caldas director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambios y le invitamos a exponer y en usted la palabra señor director muchas gracias señor presidente, señores miembros de la comisión, buenos días buenos días con todos los presentes mi presidencia acá es en virtud de la solicitud de su presidencia con la finalidad de informar respecto del plan y también el estado institucional entre otros puntos con su venia, señor presidente ¿inicio de la presentación? bueno hace algunas semanas nos presentamos ante esta comisión para presentar el estado actual con el cual asumimos el encargo de la dirección ejecutiva de la autoridad para la reconstrucción con cambios, en ese sentido ante la solicitud de su presidencia venimos a presentar a la fecha el estado actual en primer punto del avance de carteras de los proyectos G2E la siguiente por favor la siguiente por favor gracias podemos informar que en el sector salud este avance de esta cartera G2E es del 71% en educación 72% en las soluciones integrales tenemos el 10% y en el tema de drenajes el 1% en términos generales tenemos el 28% del avance de la cartera G2E solamente para puntualizar que en el tema de soluciones integrales y drenajes es una de las líneas prioritarias ¿no? del encargo que he asumido hace tres semanas sin embargo también informar que los drenajes que son seis en ejecución a la actualidad se han iniciado la firma de contratos desde el mes de diciembre perdón desde el mes de julio del año pasado dos que son subidas de Italara que son contempla diseño y ejecución en el caso de Piura Tumbes perdón Tumbes Paita Lambayica y La Libertad se iniciaron en los meses de diciembre enero y febrero la suscripción de contratos por eso el grado de avance está en ese porcentaje proyectos recién iniciados la siguiente por favor como bien se nos ha pedido la siguiente diapositiva por favor gracias como bien se nos ha solicitado el detalle de las soluciones interales y drenajes se muestran en esta cartera son 98 intervenciones G2E de la cual se indica también el avance físico evidentemente el ámbito de acción de la RCC implica en ese aspecto el departamento de Ancash Ica La Libertad Lambayeque Lima Piura y Tumbes los porcentajes de avance están descritos ahí así como el número y descripción de la cuenca y el estado de las intervenciones como también el costo de la inversión la siguiente por favor en el caso de la cartera de proyectos que no son G2E tenemos que el 5% es el grado de avance en el sector salud en educación 57% transporte 62% vivienda 74% agricultura 76% en soluciones integrales si tenemos un avance del 57% lo que hace que en la cartera de proyectos G2E tenemos un avance general del 70% la siguiente por favor otro tema importante que queremos sacar acá es un poco el detalle de estas soluciones integrales no solamente por el estado de cada uno de los proyectos tenemos de toda esta cartera que son 84 proyectos culminados 48 en ejecución 4 en proceso de contratación 2 con estudios financiados 9 en evaluación 2 con asistencia técnica 5 y pendiente de financiamiento 14 lo que hace el total de 84 intervenciones en soluciones integrales en la cartera no G2E la siguiente por favor respecto de la solicitud del estado situacional del PIR y ahí se nos ha solicitado señor presidente el detalle de cada uno de los proyectos hacemos entrega perdón hacemos entrega de esta carpeta que contiene toda la información de cada proyecto según lo solicitado igualmente ha sido tramitado por la mesa de partes electrónica para que contenga ahí el detalle de cada uno de los proyectos como bien su presidencia lo solicitó y cualquier interrogante o consulta estamos atentos para coordinar esa atención la siguiente por favor otro punto importante que si me parece que ha sido solicitado y creo detallar es la conformación del plan el plan en términos generales tiene el alcance de 13 regiones un costo inicial de 25.655 millones el costo actual asciende a 50.833 millones en el aspecto del componente de reconstrucción tenemos 10.628 intervenciones en el componente de construcción tenemos megaproyectos en 19 ríos en 5 quebradas y 7 de drenajes pluviales en el componente de soluciones de vivienda se han financiado 48.961 viviendas y atendibles estamos en el rango de 33.711 viviendas en el caso de fortalecimiento se han financiado para la operatividad de entidades ejecutoras de Contraloría General de la República y evidentemente la RCC cuando hablamos de entidades ejecutoras estamos hablando de los gobiernos locales regionales entre otros la siguiente por favor otro aspecto importante es determinar los componentes de reconstrucción y construcción como se ha dicho el plan integral contiene 10.810 intervenciones para reconstrucción alberga la atención de colegios hospitales centros de salud carreteras y saneamiento el avance financiero es del 73% del monto total y el avance físico alcanza el 70% del total en el caso del componente de construcción está integrado por la gestión de ríos y quebradas como ustedes saben el avance financiero alcanza el 61% y el avance avance físico el 26% la siguiente por favor respecto a las soluciones de vivienda tenemos un avance físico del 74% y en el caso de fortalecimiento de capacidades el 85% como he mencionado esto no solamente es el desarrollo de capacidades de la RCC sino también implica e incluye a las entidades ejecutoras y también a las entidades como como gobiernos locales y gobiernos regionales la siguiente por favor acá mostramos el avance financiero que básicamente se ejecuta el 72% del monto financiado del monto ejecutado estamos hablando de un monto de 22.914 millones evidentemente la ejecución tiene un mayor impacto estamos hablando 31.928 millones de monto financiado y un monto actualizado del PIR como se ha mencionado es la referencia 50.833 millones la siguiente por favor otro punto que ha sido solicitado y se muestra en este cuadro es el avance porcentual de cada una de las carteras de los proyectos tanto G2G como G2G y esto está escrito a nivel de gobierno a nivel de gobierno nacional estamos hablando del 71% a nivel de región 64% y en el caso del gobierno local el 77% lo que hace que a la fecha tengamos un avance del 69% y un total en el caso perdón de la RCC el 69% haciendo un total de 72% de avance en la cartera de proyectos de la RCC respecto al avance físico estamos al 69% de intervenciones culminadas de un total de 10.800 días intervenciones el 31% de estas intervenciones es decir 3.349 intervenciones están por implementar de la cual en ejecución tenemos 1.451 intervenciones en proceso de contratación 539 en proceso de financiamiento 1.125 intervenciones pendientes 234 respecto al 69% de intervenciones culminadas tenemos 4.642 del sector construcción vivienda y saneamiento 617 intervenciones del sector transporte 1.353 intervenciones del sector agricultura en el caso en el sector salud tenemos 9 intervenciones culminadas 835 intervenciones del sector educación y 5 de defensa haciendo un total de 7.461 intervenciones culminadas la siguiente respecto al estado situacional es decir en el caso de obras con dificultades en su ejecución que también ha sido un punto en el cual se ha solicitado la información el 31 de marzo tenemos 376 obras con dificultades estas están descritas estas dificultades están descritas en el cuadro que se muestra y están desagregadas con campañas agrícolas factores y factores climatológicos como una de las causas de las dificultades incumplimiento de obligaciones contractuales deficiencias en el expediente técnico en proceso y o resolución de contrato controversias y o valentizaciones y o adicionales demoras en los trámites administrativos ilegales liberación de predios y conflictos sociales y sin causar registrada también hay intervenciones descritas acá el total de estas obras con dificultades en su ejecución asciende a 376 en cantidad cabe mencionar que evidentemente la campaña los factores climatológicos han sido la principal causa en los últimos meses respecto a esto por el efecto del ciclón Yaku y evidentemente las precipitaciones pluviales que han venido en el norte la siguiente por favor respecto a la información de obras paralizadas tenemos a la fecha 58 obras paralizadas las causas están esquematizadas en cumplimiento de obligaciones contractuales que ascienden a 31 obras campañas agrícolas y factores climatológicos son 7 obras paralizadas con deficiencias del expediente técnico en proceso o resolución de contrato ascienden a 7 obras paralizadas deficiencias controversias desvalorizaciones y adicionales 7 obras paralizadas liberación de predios y conflictos sociales 4 horas paralizadas demoran los trámites administrativos ilegales 2 horas paralizadas muy bien se ha mencionado son 58 horas paralizadas por esta tipología y también mencionar que hay un incremento respecto a este tema del factor climatológico como causa de la paralización de estas obras respecto a las obras suspendidas básicamente tenemos al 31 de marzo 318 obras suspendidas y el monto se asiente a 3.031 millones de soles evidentemente también como causas tenemos campañas agrícolas y factores climatológicos 171 obras suspendidas por las precipitaciones y lo que se ha mencionado anteriormente el incumplimiento de obligaciones contractuales 54 horas suspendidas respecto a las deficiencias del expediente técnico en proceso y resolución de contrato tenemos 25 horas suspendidas demora en los trámites administrativos y legales 23 horas suspendidas controversias valorizaciones y adicionales 21 obras suspendidas finalmente entre la liberación de precios conflictos sociales que son 18 horas suspendidas y sin causar registradas que son cuatro hacen un total de 318 horas suspendidas la siguiente por favor por relación al tema presupuestal acá presentamos que a la fecha bueno se tiene como rol ejecutor en el componente de construcción soluciones integrales específicamente 1818 millones componente de reconstrucción 1012 millones salud 1218 millones así en un total de 4043 millones soles en el rol ejecutor de la RCC en el rol financiador en el componente de reconstrucción tenemos en continuidad de proyectos 1843 millones priorizaciones 1128 millones y nuevos financiamientos 1096 millones haciendo un total de 4107 millones en el componente de reconstrucción en su rol financiador de la RCC estos dos roles hacen un total de 8150 millones respecto del total del presupuesto lo que hace y refleja 196.7 millones del total el otro 3.3% que hace un total de 280 millones está desagregado en operatividad 120 millones que representa el 1.4 del total del presupuesto la asignación a Contraloría General de la República por un monto de 40 millones soles lo que hace un 0.5% del total y otros 120 millones con 1.5 1.4% del total la siguiente por en la cartera de proyectos y hablamos de 4.8 de habitantes beneficiados esto es en el alcance de 190 proyectos en 9 regiones con un costo total de 25.037 millones de soles y acá está desagregado en soluciones integrales con 98 obras y 18.757 millones en educación 74 obras con 2.686 millones de soles y salud con 18 obras y hace un total de 3.597 millones de soles en síntesis este es un poco el resumen de la información solicitada señor presidente ahí hemos alcanzado el informe ya detallado con cada una de las solicitudes presentadas por su presidencia de la comisión y que entendemos este atienden lo solicitado y quedamos atentos para cualquier pregunta adicional agradecemos al señor Rafael Anaya Caldas director ejecutivo de la autoridad para la reconstrucción con cambio por su exposición se invita a los congresistas que así lo deseen a realizar las preguntas que consideren pertinentes la solicita Cixia tiene el uso de la palabra gracias señor presidente señor Rafael Anaya director de reconstrucción con cambio y todo su equipo a los señores alcaldes don Eddie Johnny Cruz Flores y don segundo Meléndez Campo Grande a todos los presentes a los congresistas virtualmente buenos días señor presidente Cruz Intermedio señor director nos he dispuesto de todo el tema en la consulta que se pidió la comisión referente a las obras de gobierno a gobierno creo que se aproxima un vencimiento de su convenio de su contrato en su opinión debe continuar habiendo recibido digamos este aporte de importancia o en el futuro de planes de soluciones integrales es importante seguir contando con ellos o podemos este desde su dirección ver ya un tema de terminar ese contrato gracias señor presidente muchas gracias congresista Cixia algún otro colega congresista desea realizar alguna pregunta presidente Manuel García congresista Manuel García tiene el uso de la palabra si este bueno muy buenos días señor director estimados colegas de esta comisión señores alcaldes que están presentes Catacabue y demás funcionarios de la RCC solamente quiero hacer una consulta puntual con respecto al establecimiento de salud de Orcuya o Armaca la región Piura se ha entregado este establecimiento no tengo la fecha creo que fue en diciembre o noviembre por ahí este y la verdad que me ha llegado unos sendos documentos donde se está deteriorando la infraestructura este y bueno como es de conocimiento público que estas obras tienen hasta siete años para que la empresa pueda este asumir su responsabilidad y reponer algunas cosas que se hayan malogrado pediría a través de usted presidente al director de la RCC puedan ir a verificar in situ los daños que se han podido ocasionar en esta obra tan importante de este establecimiento de salud y bueno y bueno y la otra sería para ver ya la entrega este presidente a través de usted la entrega ya de los establecimientos y el hospital de Chulucanas el establecimiento de salud del FAIQ porque y el centro de salud de materno infantil de Castilla porque estos establecimientos ya deben estar al servicio de la población y no esperar ya más tiempo porque ahorita tenemos usted sabe el problema de la epidemia del dengue tenemos las enfermedades diarreicas agudas que se han disparado enfermedades de la piel y otras entonces por lo tanto se hace necesario este de una vez encaminar todo esto para que sean entregados estos establecimientos y pueda ser puedan ponerse en funcionamiento ya que son este ya que es infraestructura moderna y de mucha este utilidad para nuestra sociedad entonces a través de usted presidente pediría por favor a la autoridad de la reconstrucción para que tome cartas en el asunto muchas gracias congresista Manuel García algún otro colega desea hacer uso de la palabra director presidente caso sí presidente Carlos Alba congresista Alba tiene el uso de la palabra buenos días a todos presidente a todos los colegas al señor representante de la reconstrucción o cambios bueno que no se olvide de acá la libertad como decía nuestro querido colega tixia colegas congresista acá también la empresa que viene trabajando con el gobierno inglés es un tema preocupante porque quisiera que vinieran y vean como están avanzando no tan velozmente y todos sabemos que se nos acerca un fenómeno del niño entonces esos gobiernos contratos de gobierno a gobierno debía evaluarse si es que funciona o no funciona porque acá en la libertad no funcionaba eso quería aclarar señor presidente muchas gracias muchas gracias congresista Alba alguna otra colega congresista desea hacer uso de la palabra muy bien director yo tengo la preocupación que cuando recibimos el plan maestro en esta comisión el año pasado en octubre del 2022 la proyección real de ese plan para que tengamos a la ciudad protegida o mitigados los daños porque al final cuando hay un fenómeno catastrófico un fenómeno natural siempre va a haber daños pero para que haya una gran mitigación que es la idea del plan maestro en realidad teníamos una proyección al 2028 entonces director mi preocupación va en el sentido que podemos hacer para acelerar esto y que va a priorizar RCC para poder avanzar en corto plazo y poder estar preparado mitigar la mayor la mayor la mayor zona poblacional y sin olvidar también a la parte de agrícola sé que tiene que ver el Ministerio de Agricultura pero también ustedes en base a sus competencias y a lo que tienen que manejar en el plan maestro que vamos a priorizar y en qué tiempo podríamos tenerlo obviamente contando con el apoyo de este parlamento porque en este momento lo que necesitamos los culpables la Contraloría ya los identificó se han hecho seguimiento y son procedimientos administrativos y las personas tendrán derecho al debido proceso pero eso no no nos hace que la población esté protegida entonces en ese sentido director va mi preocupación y yo le le agradecería que podría darnos luces en ese en ese aspecto hay algún otro colega que desea hacer una pregunta para antes de que el director empiece a responder director por favor tiene la palabra muchas gracias señor presidente por su intermedio contestar todas las preguntas de los señores congresistas evidentemente entiendo que el vencimiento lo voy a contestar respecto al vencimiento que tiene la ley de creación de la RCC que vence el 31 de diciembre de este año como sabemos todos hay un proyecto de ley de creación de la autoridad nacional de infraestructura que depende del congreso de la república en el cual básicamente si se da esta aprobación contempla su implementación en un periodo de 180 días desde la creación y con lo cual también el proyecto contempla la absorción de la RCC a esta autoridad bajo la modalidad una función por absorción eso es a nivel institucional respecto al vencimiento o los contratos que vienen ejecutándose evidentemente también esta modalidad lo antes dicho con la creación de la autoridad nacional de infraestructura y la función por absorción de la RCC aseguraría la continuidad de todos los proyectos en ejecución evidentemente en todo caso porque también esta modalidad no limita ni interrumpe la ejecución de los proyectos en ejecución con eso estaría asegurada la continuidad de los proyectos respecto a la consulta o la interrogante del congresista Manuel García respecto al establecimiento de salud de Piura vamos a iniciar a disponer la verificación para que se dé cuenta y comunicar respecto a esa verificación la información puede intermediar la presidencia de esta comisión también respecto al hospital Faike ahí básicamente también mencionar y como le habíamos planteado en mi anterior presentación señor presidente nosotros en este encargo hemos tenido el inicio de un establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional con cada uno de los ministerios evidentemente ya en el sector salud específicamente nos hemos reunido con la señora ministra de salud también ha mostrado su preocupación respecto a iniciar de buena manera y con una operatividad estos hospitales estos centros de salud estamos coordinando ya con el ministerio de salud respecto a un inicio de una marcha blanca que permita no solamente entregar estos establecimientos solo al final de la ejecución y que ellos asuman en esa etapa el inicio de operaciones sino antes estamos queriendo ya solicitud de la señora ministra iniciar esa coordinación para que al momento de culminar la ejecución de la obra ya se pueda contar con una operatividad importante no empezar recién a que el ministerio de salud comience a conocer no solamente el manual de operaciones cómo funciona sino también ver los costos de operatividad para que el servicio se inicie inmediatamente después de la entrega respecto al congresista Carlos Salva respecto al avance lento en el caso de la libertad la evaluación que se viene haciendo a este tipo de modalidad y contrato y en realidad hay un vencimiento y seguramente hay una adenda que hay que evaluar su continuidad se está haciendo se están realizando las evaluaciones los informes respectivos y se tomará la decisión seguramente en su momento de generar una adenda porque el vencimiento es el 30 de septiembre y evidentemente esa decisión tiene que ser lo más pronto posible porque en todo caso la adenda tendría que ser de octubre a diciembre pero se están haciendo los informes respectivos que lleven a diagnosticar y tomar una decisión más coherente que implique no solamente el beneficio del modelo sino de los proyectos que están dentro del plan y respecto al funcionamiento del modelo evidentemente sabemos que ha sido duramente cuestionado la RCC por la priorización de los proyectos pero sin embargo el modelo y los contratos NEC sí creo que vienen ejecutándose y estamos haciendo esta evaluación no solamente con el avance financiero de resultados sino el avance físico respecto a eso evidentemente es una decisión como se ha mencionado que está siendo evaluada respecto a usted señor congresista el plan maestro su avance qué acciones vamos a tomar o qué acciones estamos tomando ya con una mirada a lo que pueda venir evidentemente ya casi inminente un fenómeno del niño el otro año evidentemente los informes técnicos tienen que sustentar eso hemos venido entre las últimas semanas reuniéndonos en el COEN con ministro de estado porque viene trabajándose desde el poder ejecutivo este trabajo de prevención sin embargo nosotros como ARCC hemos estado trabajando y seguramente a más tardar si no es este fin de semana la otra semana presentar ante el presidente del consejo de ministros un plan de contingencia ante las inundaciones que termine actividades entre mayo y julio de este año estamos hablando de este grado de intervención no solamente en Tumbes en Piura en Lambayeque la Libertad Ancash Lima e Ica estamos hablando de actividades que nuestro marco normativo nos permite y que tienen como bien se ha dicho la contingencia ante inundaciones y evidentemente ahí la prioridad es generar las defensas estas actividades que busquen que las zonas urbanas no se vean afectadas ante eso igualmente esto forma parte de una serie de actividades que el Estado peruano el ejecutivo viene trabajando sin embargo desde la RCC venimos trabajando este plan de contingencia lo otro es también anunciarle también señor presidente que nosotros ya estamos esta semana convocando para el directorio desde enero de ese año que nos ha sido convocado el directorio en la cual ya tenemos lista la información o la presentación ante ese directorio para la aprobación de inclusiones de nuevos proyectos exclusiones o cambios de unidades ejecutoras que permitan bueno viabilizar la ejecución de estos proyectos igualmente igualmente como usted sabe en la semana de representación de los señores congresistas coincidimos bueno con el viceministro de gobernanza asistimos a Piura justamente en la fecha de que se inició el paro convocado y estuvimos allá con todos los directores de la RCC para dar cuenta al señor gobernador a los señores alcaldes de Piura respecto a las intervenciones que deberían darse y se hizo un trabajo muy 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 importante allá de manera conjunta nosotros solayamos que en este encargo que hemos tenido por parte del señor premier solamente es buscar la transición transparente ¿no es cierto? y y ordenada hacia la nueva autoridad la ANI sino también el trabajo conjunto ¿no? no solamente con los señores ministros de estado los señores gobernadores y alcaldes sino también con los señores congresistas en la cual nosotros venimos a dar cuenta las veces que ustedes nos convoquen y determinar que ese trabajo conjunto que se hizo en Piura ha devenido en una en un acta que ya tiene una hoja de ruta que evidentemente ya están los compromisos determinados los técnicos de los gobiernos locales del gobierno regional de la RCC incluso del ministerio de economía y de algunos sectores participaron en esa construcción y evidentemente esa hoja de ruta ya permite tener claro a los señores gobernadores a los señores alcaldes la claridad de lo que tendríamos que cumplir cada uno de los sectores y digo señores gobernadores porque si bien se ha iniciado en Piura ya tenemos proyectado también iniciar esta mesa técnica ya justamente conversábamos hace unos días con el viceministro de gobernanza para hacer extensivo esa metodología de trabajo técnico en las otras regiones ¿no? Entonces las próximas semanas vamos a generar estas mesas técnicas ¿no? que permitan que todos los actores de las regiones los señores alcaldes y gobernadores tengan claro cuáles son esas acciones que se van a hacer en el corto plazo y ante el próximo fenómeno de niños que se avizora eso sería todo señor presidente que va atento para cualquier otra inquietud muchas muchas gracias señor director creo que su equipo técnico me comentó que había la intención de presentar alguna propuesta vamos a darle la palabra por cinco minutos a los señores alcaldes querían exponer una menú desde Piura se entraron en la sesión y querían exponer una alguna problemática es más el alcalde de Carmen de la frontera de 18 horas del centro de Piura también está llegando a tener unos problemas pero quisiera señor director que podamos escuchar los cinco minutos para poder responder sus inquietudes y después pasar a la exposición técnica que usted no se había solicitado señor alcalde Edi Guión y Cruz Flores alcalde distrital de Catacaos tiene la palabra por favor muchas gracias congresista César de Vía muchas gracias por la invitación señores congresistas funcionarios señor Rafael Anaya director ejecutivo de la autoridad de la autoridad de reconstrucción con cambios les saludamos desde el distrito de Catacaos capital artesanal de la región Piura y nos fuimos afectados con el desborde del río en el año 2017 y a partir de ese año colapsaron nuestros principales servicios básicos como el agua y el colapso del alcantarillado desde ahí se inició un recorrido para que este proyecto integral nuevamente puede ejecutarse de una manera con una tecnología nueva renovada hemos seguido los pasos conforme se establecen las normas de la administración pública y estamos en una etapa donde se necesita la actualización del expediente técnico hace unos días recibimos la visita de funcionarios del ministerio de vivienda donde nos informaban que se ha solicitado ya de forma reiterativa que el ministerio de economía y finanzas transfiera una partida de 77.000 soles al ministerio de vivienda para actualizar este expediente sin embargo han transcurrido ya cerca de 6 meses de que perdió vigencia este expediente y lastimosamente todavía no se hace la transferencia bueno la administración pública sabemos que es engorrosa la burocracia pero la exigencia en estos momentos de la sociedad civil y de la población de catacados es intensa porque en los últimos 15 días no hemos tenido el líquido elemento nos imaginamos como una población de más de 90.000 habitantes puede vivir sin el líquido elemento 15 días el día de ayer tuvimos una manifestación en el local municipal donde se exige a la empresa prestadora de servicio con su plan de contingencia atienda a la población sin embargo esa línea inmediata tiene que ir de la mano con el proyecto integral es nuestra solicitud señor director ejecutivo para que a través de usted señor presidente de la comisión para que nos pueda en el primer término absolver esta interrogante que está sucediendo para esta transferencia y luego lógicamente terminada la actualización de este expediente poder ver la ejecución del mismo hay otros proyectos de reconstrucción en Catacaos como son el proyecto de alcantarillado de Zimbila que prácticamente está trabado por un tema técnico nuestro equipo ya ha presentado alguna propuesta pero si le pedimos que si hubiera alguna salida técnica para el puesto de perdón para el proyecto de alcantarillado de Zimbila nos ayuden porque ya han pasado también varios años que no se ve luz de este proyecto al igual que el puesto de salud de Montesollón estos proyectos a nivel de reconstrucción con cambios han venido siendo ya exigidos y creo que ha llegado el momento a través de usted estimado director y por su intermedio señor presidente que reconstrucción con cambios nos miren con mayor atención Catacaos es capital artesanal de la región es visitado por muchos turistas y cuando nos visitan en estos momentos se encuentran pues el colapso de los desagües no tenemos agua y este proyecto a través y agradecemos la invitación presidente de la comisión por manifestar este pedido yo sé que va a haber respuestas positivas y eso es lo que le queremos llevar a nuestro pueblo muchas gracias señor presidente y congresista Cixia también porque queremos que ustedes están también interesados que estos proyectos para el distrito de Catacaos se aceleren y prontamente puedan ver la luz muchas gracias muchas gracias señor alcalde señor alcalde una consulta de los tres proyectos que ha mencionado en cual usted es unidad ejecutora bueno aquí según lo que tenemos conocimiento en el tema de Simbielá y Montesuyá en el caso de la proyecto integral de agua alcantarillado es el ministerio de vivienda señor señor director como se lo reitero en distintas oportunidades de hora que Catacaos fue afectada yo estuve director en el salud de Catacaos cuando salió Ríos soy testigo de lo que pasó ese día sería importante lo que siempre exhortamos el acompañamiento técnico de asesoramiento para que puedan ya destrabarlos porque por lo que escucho son proyectos que tienen más de dos tres años con distintas observaciones sin responsabilizar a nadie señor director pero sé que su gestión es mucho mucho más proactiva en ese en ese sentido señor alguna pregunta para el señor alcalde de Catacaos de algún colega congresista señor segundo Meléndez alcalde de Tamborande tiene el uso de la palabra muchas gracias señor congresista Revilla el director ejecutivo de RCC y a todos las autoridades y amigos presentes voy a ser puntual mire usted nosotros en Tamborande estamos preocupados porque aún no llega la transferencia de instituciones como la 15190 del Centro Poblado Ocoto Bajo la institución educativa 1435 del Centro Poblado del Porvenir la 14140 de Nuestra Señora de Fátima y la 14143 Guaraguaus Alto la continuidad de estas obras se ha detenido porque no ha llegado la transferencia entonces eso nos preocupa porque la población de alguna manera busca explicaciones y llega a la municipalidad pero también tenemos una solicitud señor este señor director ejecutivo que tenemos hemos solicitado el cambio de unidad ejecutora del proyecto educativo de Serén en el Bailón Cintas cuyo código del 609390 y también una carretera sumamente importante que tenía como unidad ejecutora el gobierno regional pero desde enero de este año ya nosotros le pedimos la unidad ejecutora se pidió desde el gobierno anterior en enero el en la nueva gestión ya aceptó la la el cambio de unidad ejecutora transferida a Tambo Grande y ya está en su en RCC y nos falta la resolución es para la carretera del camino de de vecinal rehabilitación del camino vecinal del CP6 San Francisco Santa Rosa Bello Horizonte y cuya ampliación llega hasta el cruce de Vega una carretera que por lo menos va a beneficiar a no menos de 25 mil personas entonces que estas solicitudes desde enero como les digo y también que quería adicionar que se considere a San Martín de Malingas en el plan de reconstrucción de la defensa ribereña de Río Piura porque no se ha considerado entonces y San Martín de Malingas junto con en la zona de Tamborán de San Martín de Malingas en Roce Curbán son zonas agrícolas que son muy muy afectadas y también quería esta es una solicitud que viene de toda parte del sector agrario que si bien la incumbencia territorial es de otro distrito pero que llega en las aguas hasta San Lorenzo que se se ha solicitado la unidad ejecutora que sea transferida al Gore de la obra del canal Quirós entonces son temas que los tiene RCC y que nosotros desde Tamborande estamos haciendo la mención porque son obras muy necesarias en nuestro distrito eso es lo que yo quería agregarle y traerle mensaje de Tamborande que es uno de los distritos que más ha sido afectado no solamente en sus caminos e infraestructuras sino en su fuente de trabajo porque la agricultura está detenida nosotros somos el primer distrito agroexportador de mango y de limón y esas actividades para que la producción continúe empiezan desde febrero y la lluvia nos ha detenido que ha creado una desocupación como nunca en la historia y por eso es que estas obras de alguna manera van a beneficiar porque inclusive crean fuentes de trabajo por eso les pedimos que en lo más breve posible se pueda llegar y a las partidas y atender los pedidos que les estoy haciendo muy agradecido por escucharnos señor director era lo que les manifestaba en una reunión anterior hay muchos colegios instituciones educativas que están a punto de ser determinadas falta 10% o 15% y aún no hay continuidad de esa transferencia sé que es un problema del MEF pero sería importante para que usted pueda tener sustento en ese pedido reiterativo y Tampo Grande tiene un problema bastante peculiar en el 2017 y hay que reconocer cuando no todo es responsabilidad de RCC y hay que reconocer también que ha habido alguna responsabilidad de autoridades locales en 2017 el alcalde de ese momento no previó que se incluya el drenaje pluvial de Tampo Grande entonces no figura en RCC pero es una necesidad Tampo Grande está sufriendo en demasía sería bueno que en un PIR modificado en la nueva autoridad o si se pudiera en el directorio como se van a tomar medidas de emergencia se pudiera considerar su drenaje pluvial y bueno técnicamente las solicitudes del señor alcalde de cambio de unidad ejecutora buenos días saludamos la presencia del alcalde Rives de el distrito de Buenos Aires de Morroponcho Lucanas al alcalde igual siempre estamos prestos a atender pero por un respeto a la agenda del señor director vamos a permitirle el uso de la palabra por tres minutos solicitándole que sea sucinto por favor señor alcalde buenos días señores autoridades de la reconstrucción con cambios quien les habla River Ramírez alcalde distrital del distrito de Buenos Aires mi presencia aquí es el pedido para el tema de saneamiento de un proyecto que tengo con RCC mi distrito Buenos Aires es uno de los distritos que cuenta con deficientes servicios de agua potable una hora al día a veces tenemos cortes desde el 2017 que fue el periodo lluvioso y que fue afectado por el tema de reconstrucción hasta el día de hoy no se ve materializado la ejecución de ese proyecto yo como gestión nueva he tratado de encaminar tocar puertas he conversado con los congresistas para poder cristalizar ese pedido de mi población si bien es cierto ya he estado en evaluación pero el tema de los evaluadores es que le bajan metas y es el problema que estamos viendo en este niño en este fenómeno Yaku y el niño que se nos haga se acontece que al bajar las metas no se logra solucionar totalmente la problemática de la población yo vengo aquí a hacer el pedido para que sea considerado mi distrito con más de 9000 habitantes y que este problema es de la capital distrital de la capital distrital donde no se cuenta con el adecuado servicio de agua potable sabiendo que es mejorar la calidad de vida de la población ese es el pedido por el cual estoy acá rogando y pidiéndoles que sea considerado mi distrito para poder solucionar ese problema por tantos años de mi población muchas gracias muchas gracias señor alcalde señor director que no uso la palabra para poder muchas gracias un saludo a los señores alcaldes de Catacaos Tampo Grande y Buenos Aires en verdad sí las solicitudes como bien se ha mencionado es un tema de un pasivo y un pendiente pero sí en verdad no soy de las personas que busca responsabilidades de atrás sino asumir lo que hay y mirar para adelante y corregir en lo que pueda todo hemos iniciado como repito las coordinaciones con los ministerios y una de las más importantes creo yo sin decir que las demás no lo sean es las coordinaciones con el ministerio de economía directamente felizmente hemos tenido un espacio con el ministerio de economía porque a veces la priorización de los temas a veces no generan esa mirada de lo que está sucediendo en este caso de la RCC desde el primer día que asumí ese encargo hemos generado la documentación formal pero felizmente en este espacio de comunicación con el mismo ministro de economía se han generado por lo menos el 50% de los recursos que nosotros estamos solicitando ya la semana pasada se ha emitido el decreto supremo que exorna los recursos para que nosotros ya iniciemos el trámite para la asignación de esos recursos ya como transferencia para los proyectos en continuidad y ayer justo ya se remitió el documento al MEF voy a voy a hacer seguimiento desde hoy también se está comunicando el mismo ministro de economía que me dijo comunícate conmigo cuando yo esté el documento para que no espere el plazo normal sino que sea la prioridad de lo que yo tengo entendido por lo menos en el tema de catacaos está contenida esta solicitud del proyecto de la transferencia de los 77 mil soles al ministerio de vivienda entonces creo que ya con la emisión de este decreto supremo ya se podrá solucionar ese problema respecto al caso de sin vila tenemos algunas reuniones pendientes porque creo que hay alguna observación de la solicitud entonces ahí el director de vivienda que me acompaña va a tener que coordinar con usted al final por favor para que esta reunión de coordinación técnica sea lo más pronto posible que nosotros podamos de repente también darle asistencia como para que esta absolución de la observación sea también lo más pronto posible en ese sentido también mencionar que si hay que cumplir el tecnicismo los procedimientos pero ahí nosotros y digo nosotros porque yo sigo siendo director también como mis colegas un encargo nada más pero tenemos ese compromiso de no solamente generar las observaciones sino dar la asistencia técnica cuando corresponda del otro tema básicamente si vamos a brindar una asistencia en caso de tambo grande cuando habla de la transferencia de recursos también tengo entendido que también está contendido en el secreto supremo con lo cual ya también estaríamos comunicando esa transferencia respecto a las defensas riureñas que ha mencionado señor alcalde justamente en este en este plan de contingencia depende mucho de la identificación de los puntos críticos que en este caso la ANA haya identificado vamos a verificar que esté ahí y le vamos a comunicar si eso es así pero independientemente de eso como repito en Piura ya hay un comité técnico y también voy a revisar también las acciones como para comunicarle también qué cosa está finalmente con el alcalde Ramírez de Buenos Aires el tema del agua alcantarillado si evidentemente es una necesidad estamos tomando nota de su solicitud voy a indicar al director de vivienda como para que bueno te cuenta de qué estado está en todo caso me comprometo para mandarle la información o comunicarme con usted para ver el estado de esa información si me permite señor presidente quisiera hacer el uso de la palabra al jefe de la oficina de planeamiento presupuesto para que presente una solicitud y luego de ello quisiera también hacer otra personalmente tiene el uso de la palabra señor director muchas gracias señor presidente buenos días con todos este mi nombre es el presidente Meléndez jefe de la oficina de planificación y presupuesto de la reconstrucción con cambios en esta oportunidad informar respecto a un proyecto de ley el 4689 que ha sido presentado al congreso de la república el 10 de abril del presente año este me permite señor presidente alcanzarle el file ahí está en el oficio 84 este el proyecto de ley presentado entiendo que ha sido derivado de la comisión de economía y entiendo que en este momento señor presidente este la votación de acuerdo a la agenda de DOI que ha sesionado la comisión de economía se está inhibiendo de de atender el proyecto de ley y entiendo que lo van a pasar a la comisión de presupuesto por corresponder en lo que tengo informado señor presidente sin embargo hoy este queremos pedir el apoyo de su despacho este en el marco del seguimiento al proceso de reconstrucción con cambios puedan apoyarnos para que se viabilice lo más pronto este proyecto de ley que a continuación paso a explicar nosotros como autoridad de reconstrucción con cambios tenemos la función de implementar el plan de reconstrucción con cambios que se compone de cuatro componentes en este caso el proyecto de ley está enfocado en el componente reconstrucción que tiene la mayor cantidad de intervenciones siguiente por favor el componente reconstrucción se implementa a través de intervenciones de reconstrucción de inversión y a través de IORS dos tipos de inversiones este que por su naturaleza y de acuerdo a sus marcos normativos uno a través de la ley de la ley de la la 3556 y el otro el IORS a través de la ley de la inviarte P ambos no constituyen proyectos de inversión esa es su naturaleza de ambas intervenciones las intervenciones de reconstrucción de nuestro plan no constituyen proyectos de inversión eso está en la norma y también las intervenciones IORS que venían implementando las diferentes entidades ejecutoras tampoco constituyen proyectos de inversión siguiente por favor en este caso desde el año este siguiente por favor este nosotros venimos este para su implementación en el caso que el MEF nos asigna recursos de endeudamiento interno recursos de la fuente de recursos oficiales por operaciones de crédito es necesario contar con un marco normativo que nos permita utilizar esos recursos que nos asignan de esta fuente de financiamiento esto esta autorización que tiene rango de ley se ha venido dando desde el año 2019 2020 en las leyes de presupuesto específicamente en la ley de endeudamiento hasta el año pasado para el presente año este tenemos la particularidad que una vez más el ministerio de economía y finanzas nos asignó recursos de esta fuente de financiamiento para financiar intervenciones IRIS que no son proyectos de inversión entonces necesitamos este que contar con el marco normativo necesario este año tenemos pliegos de los tres niveles de gobierno señor presidente que tienen recursos de saldo de balance provenientes de la fuente de endeudamiento por el monto de 138 millones en total y que están orientados a financiar la continuidad y la culminación prácticamente de los proyectos que están en ejecución y por otro lado la reconstrucción con cambio tiene asignado en su presupuesto los recursos también en fuente ropa para el financiamiento de cuatro intervenciones un centro educativo y tres centros de salud este siguiente por favor es importante estos recursos para que puedan ser utilizados se debe contar con este marco normativo es la esencia del proyecto de ley presentado el proyecto de ley 4689 presentado al congreso y este involucra el financiamiento de 646 intervenciones por un monto total de 783 millones recursos que ya están asignados en el presupuesto recursos que ya cuentan como saldo de balance las diferentes entidades y que este proyecto de ley no va a demandar recursos sesionales al tesoro porque los recursos ya están asignados tanto en la AR como en las entidades ejecutoras involucradas es una autorización para poder seguir utilizando y atender los compromisos asumidos por cada entidad entonces lo que se busca con este proyecto de ley lo tenemos en 11 regiones las 646 intervenciones están en 11 regiones y este son proyectos que en su mayoría ya están en ejecución y es en etapa de liquidación entonces este es importante y pedimos el apoyo y solicitarle a través de nuestro ejecutivo señor presidente que se pueda que se pida a la comisión que nos apoye que se pida a través del despacho nos puedan apoyar y brindar eso muchas gracias muchas gracias señor director tiene la palabra sí señor presidente en síntesis como se ha mencionado el 50% de estas intervenciones recaen en la zona norte que ahorita están en emergencia entonces sí me parece importante lo que se ha señalado y en todo caso señor presidente si me permite solicito que tenga viva considerar que vuestra comisión establezca un acuerdo y que a través del cual por lo menos por intermedio de la presidencia se remita un oficio a la comisión de presupuesto para que ese proyecto de ley de 4689 de poder ejecutivo para que sea debatido no es cierto y lo vamos a decir el caso pero de verdad con un carácter de urgente porque en verdad sí esto sirve para no paralizar no solamente la cadena de pagos sino también para la realización de obras para los ciudadanos esto evidentemente si es que no sucede va a generar conflictividad entonces apelamos a la presidencia a la comisión para que apoye este tema que nos parece importante una consulta si este si comenzaste así si señor presidente para informar con intermedio de el director con rafael anaya el señor que ha realizado el proyecto de ley es cierto que el proyecto de ley ingresó por esa parte del congreso y lo derivó pues a la comisión de economía cuando debió enviar a la comisión de presupuesto ya en la comisión de economía ya en sesión pasada han visto el proyecto de ley lo que ha quedado es que se iba a remitir a la comisión de presupuesto la comisión de presupuesto probablemente van dos semanas creo que no hace sesión ordinaria a donde se tiene que ver justamente el pedido para su proyecto de ley pero hoy día justo al ingresar encontrado con la congresista Rosangela preparan quien es la presidenta de la comisión de economía y me dijo que ya estaban remitiendo a la comisión de presupuesto entonces más bien en la próxima sesión yo soy miembro titular de la comisión de presupuesto congresista revía también vamos más bien a pedir al presidente de la comisión de presupuesto al doctor José Luna para que en la próxima sesión ya se ponga en agenda y más bien se apruebe para que vaya lo más pronto al pleno estoy seguro que se debe aprobar lo que pasa es que en el proyecto para el presupuesto de 2023 no se consideró la fuente de endeudamiento y ese creo que es el problema que se trae ahora y que se tiene que aprobar porque si no se paralizan todas las obras que están tengo por seguro señor director y ese es el informe que quería dar señor presidente pero para tranquilidad y reconstrucción con cambios que se va a aprobar su proyecto siempre apoyando y en modo señor director para que sepa que la comisión tiene todo el interés de que pueda resolverse y más bien ser un apoyo para que la autoridad para reconstrucción con cambios pueda resolver y esta transición la haga de manera ordenada vamos a consultar a los colegas la ampliación de agenda en este momento para poner disponer el apoyo este congresista el apoyo del proyecto de ley congresista perdón salió de lo técnico por favor si nos ayuda con la orientación técnica si señor presidente con su anuencia entiendo que los funcionarios de la RCC están solicitando que esta comisión pueda hacer suyo o en todo caso solicitar que la comisión ordinaria que entiendo por el congresista CICSA que está viendo es la comisión de economía y la comisión de presupuesto los congresistas que conforman esta comisión puedan hacer suyo o en todo caso solicitar la pronta y priorización del proyecto de ley entonces el acuerdo sería consultar a la comisión especial a los señores congresistas para que se apoye la priorización y el pronto dictamen del proyecto de ley que ha hecho mención el funcionario de la RCC ¿Puedes consultar el sentido del voto? Señor presidente vamos a consultar el sentido del voto respecto de que la comisión solicite por acuerdo a las comisiones ordinarias que están viendo el proyecto de ley que establece medidas para garantizar la implementación de las intervenciones del plan integral para la reconstrucción con cambios en el marco del proceso de reactivación económica los señores congresistas que estén de acuerdo con solicitar la priorización y pronto debate en comisiones y en el pleno de este proyecto anunciado contestarán sí los que no están de acuerdo contestarán no señor congresista Revía Villanueva sí Revía Villanueva sí señor congresista Cixia Vásquez sí Cixia Vásquez sí señor congresista García Correa García Correa a las 10 y 21 a través de el chat de la plataforma Microsoft Contesta sí congresista Alba Rojas sí congresista Cordero Jontay señor Castillo se encuentra de licencia el señor Reyes Camp se encuentra de licencia señor congresista Alba Rojas el sentido de su voto por favor señor Cordero Jontay Alba Rojas señor congresista Alba Rojas estamos votando acordar por la comisión especial solicitar a la comisión de ordinarias que ven el proyecto de ley que establece medidas para garantizar la implementación de las intervenciones del plan integral para la reconstrucción con cambios en el marco del proceso de reactivación económica la idea es que se pueda acordar su priorización solicitar a las comisiones su priorización el sentido de su voto si está a favor o en contra a favor a favor a favor sí el presidente han respondido cuatro señores congresistas con lo cual se habría aprobado el pedido por mayoría por unanimidad unanimidad secretario técnico según el procedimiento esto tiene que ir al consejo directivo podemos hacerlo nada más para que si es que nadie se opone también solicitar al consejo directivo como comisión que se priorice sí señor presidente puede solicitar tanto al consejo directivo como al junta de portavoces vamos a solicitar al consejo directivo y al junta de portavoces que se priorice si hay alguna oposición de algún colega congresista no habiendo oposición se ha tomado el acuerdo por unanimidad muchas gracias señor director tiene la palabra señor presidente agradecer a nombre de la RCC este apoyo este acuerdo a la comisión también por su intermedio y solamente solamente responder algunas preguntas que quedaron en el aire con los señores alcaldes porque no nos gusta dejar preguntas en respuesta en el caso del proyecto de Montesullón me informan que se encuentra en expediente técnico aún se encuentra en este estado pero el día de hoy hay una reunión a las 4 de la tarde y ahí se va a ver ese tema finalmente señor presidente en el caso de Buenos Aires se va a programar reuniones porque hay observaciones que aún no se sustentan entonces también se va a coordinar acá terminando la reunión el director de vivienda se va a juntar con ustedes para coordinar por favor alcanzo también la ficha técnica por su intermedio señor presidente la ficha de Buenos Aires así mismo señor presidente la sesión anterior hubieron algunas preguntas de usted estoy alcanzando las respuestas por escrito como para que se vean contestadas todas las consultas sin inquietudes eso es todo señor presidente muchas gracias muchas gracias señor presidente solamente para dejar constancia que el congresista Cordero Jontay a través de la plataforma a las 10 y 22 ha manifestado de estar a favor su voto a favor del acuerdo para priorizar el proyecto representado por la RCC muchas gracias considero por favor secretario técnico no habiendo otro punto perdón solicitamos la dispensa del trámite del acta para ejecutar los acuerdos si no hay oposición se da por aprobada la dispensa del acta señor director antes de cerrar la sesión con un problema de distancias y de coordinación el alcalde de Carmen de la Frontera no ha llegado le rogaría que en el transcurso del día se le pueda atender para poder acompañarlo al señor alcalde que es una zona muy muy lejana de nuestra región piura no habiendo otro punto que tratar siendo las 10 y 26 de la mañana del 3 de mayo se levanta la sesión muchas gracias y no habiendo Gracias. Gracias. Gracias.